hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos nuevamente a un vídeo bueno señores como lo están viendo en el título del vídeo halo mobile bueno señores vamos a darle con este pedazo vídeo que es lo más importante claro que sí me gustaría que hagas tu poderoso like y tu suscripción a muerte que lo más importante y comenta qué tal te parece este pedazo de vídeo y si conoces a halo o alguna vez ha jugado una de estas poderosas sagas como lo que es halo con alguno que otro juego que honestamente es el que no ha jugado a lo puede al fin y al cabo son cositas en fin lo que están viendo de fondo el halo infinite es un multijugador ok de los creadores y de los que quieren comprar activision blizzard y tener estudios desarrolladores para dispositivos móviles se viene halo mobile un juego que pues muchos dirán es mentira verdad no es mentira el juego se mantiene ahorita el día de hoy en desarrollo no sabemos nada sólo que se encuentra en desarrollo de momento pero es un juego a tener muy en cuenta y muy pendiente acerca de lo que es actualmente halo y la saga en su totalidad este juego pues como ustedes saben y lo infinito le ha ido muy bien actualmente en actualizaciones pero según tengo entendido microsoft como estudios desarrolladores y además de actualizaciones y demás quiere implementar esto a nivel técnico para dispositivos móviles que al día de hoy te voy a decir algo me parecería perfecto ya que siento yo de que otro juego triple a a lo que se añade completamente con el propio este halo sería obviamente un juego para dispositivos móviles y le daría mucha influencia completamente al juego y a la franquicia en dispositivos móviles para la gente que nunca ha podido jugar un juego déjalo en su totalidad en lo que pasó con con mobile en su vida gente que nunca tuvo una pc o no ha tenido una consola pues conoció call of duty gracias a call of duty mobile y teniendo en cuenta lo que puede pasar con halo creo que van por los mismos lados de que halo mobile que se espera de que tengamos betas para 2023 o incluso veamos algo de novedad conforme a este juego pues veremos de qué manera lo lleva actualmente microsoft porque tenemos también el pequeño guiño de que he hecho fan padres mobile también ha sido un éxito completamente rotundo y de que pues se vienen muy buenas cosas tanto para dispositivos móviles como los juegos triple a y una joya más de la corona que viene para dispositivos móviles como lo que sería un halo ok esto sería bueno tanto para la comunidad de halo que quiera jugar en su dispositivo móvil o incluso si en dado caso o algún aspecto posible pueda salir rentable como ustedes saben al día de hoy y lo sólo se encuentra en pc y en xbox y pues sería brutal tenerlo en dispositivos móviles no descartamos completamente algo porque microsoft ha estado hablando completamente detalle del ámbito móvil sí porque como es una compañía tiene que hablar de cuáles comunidades o a qué aspectos posibles puede generar ingresos o en la cual puede ingresar como lo que es microsoft incluso adquiriendo activision que pues han tenido una que otro problema actualmente por la compra de estas compañías e incluso también adquiriendo lo que son pues estudios desarrolladores de dispositivos móviles los cuales pueden crear o recrear juegos como lo que es halo y sería brutal como el estilo con mobile con un poco de nostalgia con mapas de la vieja escuela con movilidad de la vieja escuela y favoritas por ejemplo no sé movilidad de halo 2 halo 3 algo de halo 4 o algo del mismo halo infinito todos unidos con los mapas más reconocidos de la comunidad la verdad es que soy muy partidario de halo he sido muy fan a muerte desde el primero que jugué empecé y pues estuviera en móviles sólo me daría más ánimos de traer más contenido acerca de este juego porque te voy a ser sincero entre call of duty y halo pues obviamente me quedo con los tres más tops que para el film halo y obviamente de call of duty que son mis tres shooters favoritos de toda la vida por su saga y me quedaría con un destiny que también se habla tan de lo que sería un destiny para dispositivos móviles como ustedes lo saben pues los desarrolladores bungee que pues son los que crearon halo y hasta el número número 3 y bueno el último fue el halo rich en 2010 y luego vino 343 industries que pues agarró completamente el barco de halo 4 en adelante y pues teniendo en cuenta tanto como bungee como 343 podrían traer videojuegos muy importantes un destiny mobile no estaría mal y un halo pues no estaría tampoco tan mal se espera de que tengamos noticias más importantes o más relevantes a lo largo del año 2023 y teniendo en cuenta que también podemos visualizar alguna que otra beta que sea jugable tanto para dispositivos android como dispositivos ios bueno espero de que estén trabajando un poquito más concretamente en dispositivos android más que en dispositivos ios ya depende de qué manera lo vayan a anunciar o de qué manera pueda salir todo rentable todo esto teniendo en cuenta de que microsoft ahorita lo que está buscando es entrar al ámbito móvil con juegos triple a me parece perfecto es algo que ubisoft ya está haciendo con sus tres juegos triple a assassin creed mobile de división mobile y rainbow six mobile al día de hoy activision con su guardia mobile e incluso road company con high res estudio de la mano entre otros juegos como warframe también estarán llegando dispositivos móviles en lo que te digo yo todas las campañas y todas las comunidades exactamente en un mismo lado que va a ser la comunidad móvil la comunidad móvil va a pasar a ser una de las más gigantes al día de hoy teniendo en cuenta que va a tener todos los juegos triple a que en su día ha tenido las consolas y las pc que son un poco más actualizables la monetización espero que no sea tan exorbitante que sean precios fijos y pues ya veremos de qué manera todo esto afecta completamente al metagaming que estamos acostumbrados al día de hoy ahora te pregunto te emocionarías al jugar actualmente y lo mobile no sé o sea sería brutal a mí si me preguntas la verdad es que sí para mí algo es básicamente un juego que innovó mucho en el ámbito gaming y recuerden de que game love trató de pulir y básicamente cómo hacer algo parecido a halo en dispositivos móviles también conocido como nova nova legacy nova 3 bueno para los que jugaron esos novas pues básicamente de donde se lograron inspirar fue dejarlo y es posible de que esto termine pasando y que bueno venga actualmente masterchief con todas las de la ley y demuestre de que aquí se puede hacer un pedazo de juego obviamente sólo enfocado al multijugador no creo que haya campaña ni de chiste pero sería brutal tener un modo multijugador bien hecho y derecho con forge que básicamente el editor de mapas que hay actualmente en hello infinite que lo acaban de incluir hace poco y ya sabes lo que te digo si un juego tiene editor de mapas la comunidad vive para siempre es el día de hoy lo que pasa con geometría que sin actualizaciones ni nada por el estilo teniendo un editor de mapas muy pulido la comunidad sigue muy activa al día de hoy y creo que mucha gente piensa igual que yo y bueno es lo que estaríamos al pendiente de hablar o de comentar sobre más información de este juego que estará llegando posiblemente para 2023 con su beta y un lanzamiento hasta 2024 pero en dado caso lo más seguro que en 2023 miremos la beta oficial el propio high low mobile claro que sí yo sí me siento emocionado no sé ustedes pero a mí ver halo en dispositivos móviles me dará mucha emoción y mucha felicidad espero de que muchos piensen lo mismo halo mobile está cerca de llegar a dispositivos móviles y ojalá de que así sea para que todos lo podamos jugar y lo tengamos en la palma de nuestros manos bueno habiendo dicho eso si te ha encantado este poderoso vídeo déjamelo saber como siempre ahora de los comentarios conoces halo has jugado halo o quisiera así tener el halo en dispositivos móviles obviamente todo esto depende de cómo lo lleve microsoft y teniendo en cuenta de que microsoft ha logrado hacer muy buenas cosas últimamente y que quiere ver más que todo por el consumidor para que todo el mundo tenga la posibilidad de jugar un juego creo que estaría muy bien bueno eso más que todo enfocándonos a todo lo que puede estar llegando para bueno o pasar actualmente en gilomobile habiendo dicho eso pues nos vemos en un próximo vídeo mi nombre de 32 que la 13 14 menos acompañe hasta la próxima adiós